La verdad, acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo. Mitos, mentiras, falsas creencias, son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es... La verdad oculta Radio TV Programa de investigación y divulgación de información relacionada con... Las conspiraciones Tema 1 Vive extraterrestre Religión Control mental Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones... Todo en búsqueda de... La verdad oculta La verdad oculta Radio TV Producido y conducido por... Javier Zampallo Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Zampallo, director del programa La verdad oculta Radio TV y creador de terapias de hipnosis holística reparadora. Seguimos estando en Puebla y ahora, pues bueno, con una persona muy especial que está haciendo un esfuerzo tanto para ayudar a las personas, para ayudar a crear esa conciencia, esa nueva conciencia, pero también es organizadora de eventos increíbles en México que se necesitan, que por lo general ya hay en España, ya hay en Estados Unidos, ahora en Brasil hay eventos muy grandes. Pero gracias a Dios hay una personita que se necesitan, pero gracias a Dios hay una personita que se está poniendo las pilas y está haciendo esto, ese trabajo aquí en México. Estamos con Irma Asomosa. Muy buenas tardes Irma. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias por hacer el contacto y pues bueno. Muchas gracias a la resonancia que nos unió, ¿no? Sí, 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 a la sincronía, o sea, fue, pues bueno, muy extraño. Yo estaba buscando platicar con Salvador Freisedo y ahí fue donde vi que estaba un proyecto, un congreso que se iba a hacer aquí en Puebla. Y entonces dije, ah, caray, ¿y esto cómo va a estar? Creo, no recuerdo, que iba a mandar un correo y luego tú también te pusiste en contacto conmigo, entonces nos pusimos en contacto casi del mismo tiempo. Entonces, vean que las casualidades no existen, son las causalidades, una de ellas es que estamos aquí. Las diosidencias. Vamos a conocer tantito a, bueno, aquí en Puebla ya es bien conocida, a mi queridísima Irma. Irma, ¿a qué te dedicas? Ahorita, ¿dónde estamos? ¿A qué me dedico? Pues me dedico a ser feliz, o por lo menos eso trato, ¿no? Bueno, eso se nota. Me dedico a hacer las cosas que sé hacer bien y de esta manera tratar de abrir las mentes y las conciencias de las personas. Y aquí estamos en la Universidad Transpersonal. La Universidad Transpersonal es una universidad que creé hace algunos años con muchos esfuerzos, tiempo, dinero y esfuerzo realmente, porque son programas nuevos todos. Y entonces, bueno, muchas veces no hay quien te los evalúe y muchas veces te cuesta trabajo introducirlos en el mercado. Sin embargo, yo sé que es el pan de cada día y yo sé que esto es oro para un futuro, porque además nuestras maestrías, pues todas son con derechos de autor, reservados, porque son únicas opciones en todo el país. Y estamos ofreciendo a la gente una manera de abrir la mente y la conciencia formal y seriamente, ¿no? Porque una de las cosas que me asusta es que hay tantos falsos profetas, hay tantos charlatanes, hay tanta gente que lee un libro o toma un curso y ya se pone a dar cursos. Y bueno, esa no es la manera de enseñar a la gente a vivir de una manera diferente, ¿no? Y a ver, ¿qué hace tan especial esta escuela? Porque si es una escuela especial, es una escuela diferente. O sea, no enseñas español, no enseñas historia, o sea, esta escuela es... Fíjate que sí, es una universidad que se especializa en los posgrados y los posgrados son todos con un enfoque transpersonal. Transpersonal para toda la gente que no sabe, bueno, es la cuarta fuerza de la psicología, es la psicología de la conciencia. Si bien antes habíamos estado tratando con corrientes psicológicas que van a la parte antropológica del hombre, esto es el hombre y sus circunstancias, esta es la única que realmente se centra en el ser ontológico, en lo que tú eres. Porque yo creo que cuando tú sabes quién eres, siempre sabes a dónde vas y siempre sabrás los recursos que tienes. Claro. Fíjate que es muy interesante porque yo creo que una de las cosas que más necesitamos es aprender a creer en nosotros y hacer cosas serias que te lleven a descubrir que tú eres el único arquitecto de tu vida, ¿no? Que no puedes ni asistir a brujos o a cosas que en un momento dado... Y eso, no que no crean los brujos, pero que no crean los serios. Porque creo que yo te platiqué que me lleve con Carlos Castaneda. Claro, sí, chamanes, o sea, en realidad esto de las energías sí existe, pero el detalle es que hay mucho charlatán. Sí, yo creo que el 99% sí. Y además no hay mejor comercio a veces que el miedo de la gente, ¿no? Así es. Y de hecho hay muchas... Bueno, conocemos algunas religiones que se dedican a eso, a la culpa y al miedo. Pero además, mira cómo son de productivas. Sí, no, es un gran negocio. No hay mejor comercio, de verdad. La fe, lamentablemente, la fe, el miedo y la culpa. Sí. Sí, yo creo que lo peor de todo es que nosotros tratemos de comerciar con eso. Y por el otro lado, que seamos tan conchudos de decir, bueno, si yo tengo que trabajar para estar bien, bueno, mejor voy y le pago a alguien para que me haga un trabajito. Eso no existe, no es real, no va por ahí. Exacto. Y no es porque no cree la energía, porque realmente la conozco mucho, pero realmente no va por ahí, que nadie te resuelva la vida. Exacto. Todos somos copartícipes, somos coautores de lo mismo, y entonces pues parte es tu responsabilidad, ¿no? Exacto. Es un trabajo interno que uno tiene que hacer, exactamente. Y es un trabajo que además no tiene para atrás, válgame la palabra. Ajá, exacto. Sí, 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 y fíjate que yo también se los explico, por ejemplo, a mis pacientes. O sea, es un trabajo, a veces les digo, es un 50-50, por si tú tienes que poner de tu parte y yo de mi parte. Pero fíjate que no, es prácticamente es un 80-20 o un 90% y yo le doy nada más un 10. O sea, nuestro trabajo nada más es ser como que una especie de guía, pero en realidad quien se sana son las mismas personas, quien le ponen las pilas y deciden cambiar. Y uno lo que tiene que hacer solamente es hacer bien su trabajo, ¿no? Sí. Pero fíjate que hablando, por ejemplo, esto de las resonancias, pues como dicen, nunca falta un roto para un descocido. Y todo el mundo, bueno, va al lugar que le corresponde y a dónde tiene que ir, ¿no? Sí, vivir las experiencias. Y eso es lamentablemente porque tú ves que hay lugares que verdaderamente dices cómo engañan, cómo conversan con esto y están llenos. Y digo, y la verdad, bueno, pues eso es lamentable porque yo creo que lo único que te va a sanar y salvar es, digo, si hay salvación, pues es el trabajo interior que tú hagas. Claro, sí, porque, por ejemplo, bueno, en mi caso me ha tocado atender a diferentes personas que han vivido experiencias muy difíciles y pues en su andar de sanarse, pues van con fulanito de tal y van con el brujo de no sé dónde, de catemaco y van con, no sé, con palomayombe no sé dónde y lamentablemente a veces terminan peor. Mucho peor, mucho peor. O también esos cursos que ahora se han dedicado, ¿no?, a explotar las emociones sin tener gente capacitada y preparada para poder cerrar los ciclos. Y bueno, cuando salen de ahí chillando y ya me azoté y me jalé de los pelos y hice y todo y saqué todo y le dije a mi mamá lo que quería, pues digo, hay mucha gente que yo conozco que después de esos cursos se nos dejan una cantidad de emociones abiertas y que además no están bien dirigidos, pero que son muy comerciales. Exacto. Es que la gente se suicida. Sí, lamentablemente. Digo, porque realmente no saben qué hacer después. Sí, es como poner a flor de pie los sentimientos tristes que habían vivido, pero no cerraron ciclos, o sea, debe de haber una sanación y a veces no hay una sanación en este tipo de situaciones. Ahora, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero lo que yo creo es que cuerpo que revive, mente que reimpronta. Y entonces... Sí, interesante, ajá. ¿No? Entonces cosas que a lo mejor, dices, me violaron hace 20 años, ¿no? Pero en los 20 años tú ya fuiste haciendo un proceso. Sí. Que además, por lo menos en la vida editamos tres o cuatro veces las historias. Sí. Entonces cuando tú llegas vuelves a vivirlo y el cerebro es atemporal. Me violaron ahorita, estoy sufriendo la violación ahorita, no me estoy recordando de la de hace 20 años, sino que la estoy sufriendo ahorita. Sí. Y entonces ahí vuelves a tener lo mismo y claro, en momentos sales así como que, ay, ya lloré y ya me jalé los pelos y ya tal, tal, tal. Pero a las dos semanas vuelves a estar como si te hubieran violado hace dos semanas. Exactamente. Sí, sí, sí. Y pues esa no es la intención, ¿no? O sea, la intención es hablar todo. Bueno, vamos a ver. Aquí en esta escuela. A nuestro objetivo, ¿no? A nuestro objetivo. Como ves a los dos, nos encanta hablar. Sí, no, y es que aquí nos podemos quedar. Bien, aquí en la escuela, ¿qué tipo de clases das? ¿Cuáles son las...? ¿Las maestrías que tenemos? Sí. Bueno, nuestro enfoque en todos los posgrados es transpersonal, incluyendo las licenciaturas, ¿no? Ajá. Pero, pues digamos que nuestras maestrías son en psicología transpersonal, en programación neolingüística e inteligencia emocional, en coaching transpersonal, en tanatología transpersonal, en psicología positiva y felicidad, en diseño de imagen y relaciones públicas, entre otros. Ok, muy bien. ¿Y cursos? Porque también me he dado cuenta que tienes... Cursos, sí. ¿Cursos así también? Cursos tenemos muchísimos. Por ejemplo, damos el curso fotoreading, ¿no? Leer con todo el cerebro. Eso me interesa. Pues imagínate, yo puedo leer 12 libros en un día, ¿no? Porque... Nah, pues eso está padrísimo. Pero, ¿pero se te queda? Claro, claro, con toda la comprensión. Porque, bueno, pues ya sabes que te metes a 7 oficios y 14 necesidades, tienes que... No tienes mucho tiempo, yo tengo que actualizar los programas de aquí, tengo que estar actualizada. Porque yo creo que una de las formas en que las redes neurológicas se sigan dando dentro de tu cerebro, pues es a través de que te vais actualizando y vais aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y entonces, bueno, pues no hay mucho tiempo, pues hacemos eso. Ahorita precisamente estoy por eso vestida así con un curso de niños que se llama Caballeros de la Mente, en donde los niños desde 3 años y medio caminan sobre las brazos al rojo vivo, les vendamos los ojos y aprenden a leer a través de sus manos, de su frente, de todo lo que son terminales nerviosas, les damos pollitos y conejitos y los aprenden a... Ahora sí que te hacen la competencia, ¿no? Hipnotizar, pero sí es la fascinación, ¿no? Sí, claro, la fascinación. La fascinación, y aprenden, bueno, a liberar sus miedos. Fíjate que los niños, por ejemplo, ven pelear a los papás y guardan un sentimiento. Y ese sentimiento les puede perdurar y es como cuando se te hacen piedras en los riñones, ¿no? Eso te endurece la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Les enseñamos a sacarlos de maneras divertidas, lúdicas, y pues ellos son felices así. Ok. Por ejemplo, ahora, los chiquitines que vienen y que toman este curso, ¿entre qué edades pueden venir? El curso de los niños es de 3 y medio a 11 más o menos. Y luego ya sigue el de los Caballeros Plus o Junior, que es de 12 a 16, por ejemplo. Muy bien. Y el photoreading, ¿quién los puede tomar? Porque a lo mejor hay personas que dicen, oye, yo quiero aprender eso, pero a lo mejor me siento que no soy muy inteligente, pienso que no se me va a quedar. Sí. ¿Quiénes pueden venir a tomar este tipo de cursos? Toda la gente que sepa leer, ¿no? Sabiendo leer, ya la armamos. Sabiendo leer, yo creo que ya la hiciste porque, de hecho, bueno, pues lo que haces es una lectura con todo el cerebro y es una página por segundo, ¿no? Una página por segundo. Este es un método que desarrolla Paul Schill, que no vemos mucha gente en México que somos instructores de esto y que, bueno, aunque la técnica es lo mismo, depende del bagaje de tu instructor, ¿no? De toda la preparación que tenga. Pero, bueno, realmente en un curso que yo hago de dos días, viernes por la tarde, sábado todo el día y domingo hasta como a las 4 de la tarde, la gente se lleva tres o cuatro libros leídos y se queda con uno de tarea cada día. Y fíjate que lo que me ha gustado mucho en los comentarios, y entre más lo doy, pues más se va afinando, ¿tú sabes? Sí. Que muchos de mis alumnos, y bueno, lo tengo en el chat y lo puedo realmente enseñar, es que ya están leyendo en otros idiomas. ¿Ah, sí? A ver, por ejemplo... Digo, claro, los que hablan otros idiomas, ¿verdad? Si yo quiero leer en alemán, bueno, probablemente lo entienda. Porque lo entiendes a nivel de mente inconsciente, pero ¿por qué no sé hablar alemán, no? Ok. De hecho te iba a preguntar eso, por ejemplo, hay mucha gente que quiere aprender inglés. ¿Se facilita también el aprendizaje el inglés? Se facilita... Mira, el fotorreading lo que te da es una técnica, ¿no? Pero por la forma en que la practicas también te da otras habilidades para que tú tengas otros aprendizajes. Y bueno, no solamente es el fotorreading, tú, yo tengo, bueno, no sé, casi tres maestrías, un doctorado, muchas especialidades por lo que te contaba de mi historia de vida, ¿no? Y bueno, pues entonces, pues tú vas mezclando, ya sabes, ¿no? Vas estudiando de mucha gente y pues vas haciendo cosas que en un momento pues enriquecen tus cursos. Ya, ok. Las personas que, para hacer un paréntesis aquí, las personas que quieran tomar cursos, que quieran venir a tomar maestrías, que quieran hablar por teléfono, ¿cómo pueden encontrar el centro? ¿Cómo pueden hablar por teléfono? ¿Cuáles son los datos de aquí? El teléfono de aquí de Puebla es 2222-37-2535 o 2222-2269-5259, pero también tenemos una página que es www.transpersonal.com.mx y tenemos Facebook y Twitter también que nos pueden seguir así o con mi nombre Irma Somoza, me encuentran en Facebook y también en Twitter. Perfecto. Sí, pues para que vengan y tomen este tipo de cursos porque si son, digo, te ayudan para cualquier otra cosa que estés haciendo, ¿no? Cualquier otro estudio que estés tomando, este, licenciados, abogados, doctores, o sea, tomar un curso de fotorítmica debe ser... Sí, damos muchos cursos, ¿no? Damos, por ejemplo, Mindfulness, Meditación, damos, este, cursos de, por ejemplo, Psicología Cuántica. Ok. Y la Psicología Cuántica, bueno, la da el doctor Amir Guaswami, que lo pueden ver en la película Y tú qué sabes, El secreto, El Dalai Lama, Activismo Cuántico, o sea, tiene una serie de videos y de libros, ¿no? Ajá. Este... El viene aquí, da cursos aquí. El viene aquí, da cursos, pueden, la gente que guste puede entrar a nuestra página www.transpersonal.com.mx y ahí van a ver la lista de maestros que tenemos, que realmente es lo mejor del mundo. Aprovechando, ¿verdad?, que Transpersonal promueve un congreso anual que se llama Conciencia, Ciencia y Espiritualidad, que también lo tenemos registrado, y donde traemos cada año a lo mejor del mundo. Y cuando te hablo a lo mejor del mundo, quiere decir que ha estado el doctor Edwin Lando con nosotros, nominado dos veces Premio Nobel de la Paz, que además es el que preside Club de Budapest, donde está lo mejor del mundo. Este... El doctor Bernom Nepe y el doctor Close, que acaban de ganar un premio en Estados Unidos por la novena dimensión, pero que además fueron también nominados Premio Nobel de Ciencias. Este... Tenemos pues nada más ni nada menos que como fundador aquí de la escuela al doctor Stanley Kripner, que lo declara a la APA hace varios años como el mejor y más importante psicólogo vivo del mundo, ¿no? Pero también da clases la doctora Elis, que es esposa de Albert Elis, hemos tenido aquí personajes realmente todos, y bueno, siempre tratando de superarnos, ¿no?, y tratando de tener lo último, porque algo que a mí... Mira, no te voy a decir que me disgusta, porque cada quien está en el nivel que le corresponde, pero sí, sí estoy muy en contra de la lucha con charlatanes, que te dicen, digo, a mí me daría vergüenza decir, yo voy a dar un curso de medicina cuántica, ¿cuándo me he graduado de física? O sea, yo me sé los principios chiquitos, porque bueno, trabajo con el doctor Waswami directamente, voy aprendiendo un poco, pero bueno, mi línea es totalmente diferente. Entonces, digo, ¿cómo se atreven en un momento que te pregunten y que se ridicuen? Entonces, para mí es muy importante tener calificados a todas las personas que vienen aquí a enseñar, a dar cursos, porque en realidad tú eres el prestigio de la escuela. Y el haber conseguido nuestro registro como transpersonal, como universidad transpersonal, que te quiero decir que casi es única en el mundo, mis amigos de Brasil, de Venezuela, de España, todos dicen, no, pues es que realmente hay que graduarnos ahí contigo, ¿no?, por la universidad transpersonal, pues sí, nos dio mucho trabajo, nos dio mucho trabajo porque realmente la gente no conoce bien lo que es esto. Claro, sí, porque es completamente distinto, bueno, y especial, o sea, no es cualquier cosa. Bien, ahora que estabas comentando esto del Congreso, ¿cuántas, ya me comentaste que son? Vamos para el quinto. ¿Que van para, o sea, el 2017? 2017, hemos tenido aquí, por ejemplo, hemos tenido a Ken Wilber, hemos tenido al doctor Iben Alexander, al doctor Heist, un astrofísico también, que todos han tenido experiencias muy, muy interesantes, ¿no?, pero que además tienen una calidad moral como para hablar del tema. Ya, ya, de hecho, es interesante y es importante que lo comentas porque hay muchas personas que comentan que en España se hacen mucho este tipo de congresos que, masivos y que llevan a muchas personas con mucho conocimiento y muy especiales, y pues aquí ya hace cuatro años ya andan organizando esto. Además, mis amigos de España, bueno, yo pertenezco a la ATI, que preside Román Gonzalvo, que es un doctor en psicología en España, mi queridísimo amigo Manuel Almendro, por ejemplo, mi queridísima amiga que tiene un instituto transpersonal en España que se llama Magda Solé, y bueno, muchos más amigos en España que sí son buenos, ¿no?, pero lo que te quiero decir es que el Congreso de Puebla verdaderamente trae a lo mejor del mundo. Sí, sí, o sea, este sí es un Congreso a nivel casi que galáctico, porque son personas que tienen un conocimiento que no, no, nada más ve aquí del planeta, o sea, van de dimensiones, van del espacio, van de, o sea. Sí, hemos tenido astronautas, hemos tenido, sí, gente, gente muy, muy valiosa. Bien, bueno, también algo que se viene, y de hecho fue porque conocí a Irmita, es del Congreso que vas a organizar para abril. Sí, este está afuera de la universidad, somos un grupo de amigos que realmente creemos en el fenómeno OVNI, que creemos en todo esto de los aliens, y además también es como un homenaje que quiero ofrecer a mi muy, muy, muy querido amigo, como mi familia, Salvador Freixedo, ¿no? Con Salvador Freixedo, junto con Pedro Ferriz, con Ken Smith, y con algunas otras personas hicimos 11 congresos en el pasado, que fue el año del 79 y todos los 80. Entonces ahorita... ¿Todos fueron en Puebla? Todos fueron en Puebla, fíjate. Quiero decirte que en ese tiempo, bueno, rompimos paradigmas y todas estas cosas. Claro, sí, porque en ese entonces, en ese entonces, no, pues como no le tiraban, y como no atacaban a Pedro Ferriz, que le hacían dibujitos de que veía OVNIs y que un mundo nos vigila y le tiraban... Pero Pedro Ferriz es un hombre muy preparado, muy bonito, muy bonito, muy inteligente. Pero bueno, además le encantaba el fenómeno, y coincidíamos mucho entonces con él y Salvador Freixedo, hicimos esto, y entonces le quiero hacer un homenaje a mi queridísimo amigo Salvador Freixedo, porque mira, él ya tiene 93 años, sigue siendo un hombre extraordinario, sensacional, impactante, bueno, que verdaderamente llena el escenario, ¿no? Sí, y sigue siendo lúcido, sigue siendo creativo, sigue teniendo su carisma, nunca lo ha perdido, es increíble, Salvador. Y sigue siendo él, siempre él, nunca cambió ni por amenazas, ni por persecución, ni nada, porque bueno, después de ser 30 años, que sí, cada vez que lo corren de la orden, y bueno, tuvo algunos otros problemas en otros lados, pero sigue siendo él. No, incluso hasta lo metieron en la cárcel un rato, o sea, para aplacarlo, porque... y no, él siguió para adelante y sigue igual. Fíjate que Salvador, cuando venía, que te digo que realmente teníamos la oportunidad de convivir con él, por lo menos un mes cada año, él nos platicaba de estos gigantes que estaban enterrados en Ecuador, porque él viajaba de aquí para allá, como sabes, en ese tiempo, por todo el mundo, y ahora, bueno, sacan la película esta de Avatar, ¿no? Con personajes muy similares a los que Salvador Freixedo habló hace 25 años. Ajá, claro. Él ya lo sabía. Él ya lo sabía. Y sabe de muchos. No, él tiene un chorro de información, más altísima información, y él no se queda callado, es lo bueno, que él sí, vámonos para adelante, y él no tiene miedo. Se necesita ser muy valiente, la verdad. Sí. Mira, yo creo que ahorita, bueno, ya no tiene mucho peligro, ¿no? Pero cuando él estaba mucho más joven, él siempre fue un guerrero, ¿no? Sí, claro. Y siempre cuestionó. Bueno, a lo mejor no al principio, pero sí hubo una evolución, a lo mejor, en su mente, y empezó a cuestionar todo lo que estaba pasando en su iglesia, ¿no? Y ahí es donde comprendió muchas cosas. Comprendió todo. Sí, su libro, Mi Iglesia Tiembla, Israel Pueblo Contacto, Defendámonos de los Dioses. Y bueno, ahorita todo lo que Salvador decía, está saliendo en todos los programas estos famosos, ¿no? Exactamente. History Channel, de los alienígenas ancestrales, de Discovery, de todos ellos. Está saliendo realmente todo. Sí, sí, sí. No, se adelantó a su tiempo, este, y es, va a ser un honor, este, recibirlo acá en México. Un verdadero honor. ¿Hace cuánto tiempo no venía? Muchos años, muchos años. Y digo, realmente, esta vez viaja por, te digo, la relación de cariño que tenemos con él, y este, este congreso es realmente un homenaje para él. Perfecto. Y hablando de... Estamos invitando a lo mejor del mundo, ¿no? Porque tenemos astrofísicos, tenemos físicos, tenemos abducidos, contactados, científicos, investigadores, y personal de la Fuerza Armada de Estados Unidos, Canadá, Italia, todo esto. Ok. Ok. ¿Puedes decirnos, puedes decirnos, puedes decirnos el día primero y el segundo de abril? Sí, el uno y el dos de abril. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Vamos a empezar tempranito porque, mira, tenemos realmente... ¿Cuántas personas están invitadas? Muchos ponentes alrededor de 16. Ok. Y entonces tenemos realmente que explotar la gente que sabe, yo siempre digo, ¿no? Y entre ellos viene, pues, Stanton Friedman, viene, este, el doctor John B. Alexander, viene Sixto Paz, viene, este, Kathy Marlene, viene, realmente, el doctor Rick Alan Miller, que trabajó en el Pentágono, por ejemplo. Ajá. Y viene Robert Salas, que es el que está encargado de las armas nucleares en Estados Unidos. Y muchos de ellos que en otro tiempo no pudieron hablar y que ahorita ya pueden hablar. Exacto. Entonces van a venir a hablar realmente del congreso, es cosa que me emociona mucho. Sí. Y que, bueno, un grupo de amigos que están interesados en esto, dijeron, pues, ahora le vamos porque, pues, es un congreso costoso, donde tenemos que traer gente de todo el mundo. Viene gente de Italia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, este, Perú, Chile. Chile, España, y que realmente, bueno, pues, es un congreso costoso en un lugar aquí muy padre, que se llama Centro de Convenciones, y donde esperamos que realmente, pues, se llene. Porque si la gente quiere saber de OVNIs, aquí va a haber seriedad, y va a haber novedades, y va a haber descubrimientos, ¿no? Para ver que realmente, y bueno, pues, tú yo creo que eres una de las personas que puedes decir también. Claro no. ¿Existen? ¿Aún no existen, no? Sí, no, esto me encanta. Porque como dijera Salvador, ya basta de que vi el platillito y por ella, no, ¿quién los habita? ¿Quién está adentro? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Siempre ha sido mi cuestión, y cuando yo lo escuché a él, dije, por fin, por fin, alguien que está hablando, que está rompiendo paradigmas. Sí, porque ya, bueno, y con todo respeto para todos los investigadores que graban OVNIs y que nada más están cazando OVNIs y Skywatchers y todo eso, con todo respeto para ellos, pero también ya lo importante ya es saber por qué están aquí, para qué, quién maneja las naves, por qué, si estamos viendo la manipulación o no. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su propósito, oye? Sí, claro, o sea, ya hay interacción, no hay interacción, si están entre nosotros, no lo están, quiénes están, o sea, ya es momento, o sea, como Salvador lo comentó también en un congreso, en una ponencia, ya han pasado más de 20 años desde que hablé o desde que se había organizado un congreso, algo hemos de haber aprendido, o sea, algo debía haber cambiado, porque si no hemos aprendido nada, pues entonces es que nos, estamos atorados, o sea, estamos mal, ya cuantos años, ya debemos evolucionar. Sí, fíjate que es muy interesante porque cuando uno ha tenido alguna experiencia cercana, cuando uno ha visto gente que ha tenido experiencias cercanas que son reales, yo tuve la oportunidad de andar con Salvador un buen tiempo por muchos lados y realmente ves muchas cosas que tú dices, bueno, por eso realmente yo creo que me volví muy estudiosa, no, pues bueno, cómo explicas todas estas cosas extrañas y entonces realmente, realmente tú dices, bueno, Salvador decía desde ese tiempo, uno no puede asomarse a la ventana, ver el cielo y pensar, estamos solos en el universo, o sea, qué egoístas somos, creemos que el mundo es nuestro y nos podemos acabar. Fíjate que el otro día, y hago referencia a la introducción, que por cierto la página está en construcción, denos esta semanita y ya va a estar, ya va a estar la semana que es, en esta semana está la página www.proyectoalien.com. Si ustedes están viendo esta entrevista ya en enero, ya está la página, entonces ya se pueden meter. Ya se pueden inscribir además porque quiero decirte que los lugares no son numerados, sino ahora sí que como se va a ir acabando los boletos. Ok, pero también tienes página de Facebook. Sí, también tenemos página de Facebook. También ahí está la información y todo, perfecto. Y entonces, realmente esto de las experiencias con estos personajes, pues son muy interesantes porque uno no puede pensar que el mundo está solo y te platicaba, ya se me estaba yendo la onda pero ya me regresó, de la película esta, que se llama La Llegada, no sé si la viste. Ah, sí, la última película que acaba de salir de extraterrestres. La película a lo mejor no vale mucho la pena, pero lo que rescatas... Exacto, hay mucha gente que se quedó aburridísima porque es que no hay acción, es que nada más se la pasan hablando, es que es el contenido, la información, eso es lo interesante. Como que si dejaras un huevo en un corral y otro en otro corral y otro en otro corral y en vez de decir a ver qué vamos a hacer con todos estos huevos que quedaron, Kaki ya está haciendo su propia lucha por destruirlos, acabarlos, luchar con ellos, investigar todo. O sea, no necesitamos que nadie venga a destruirnos, nosotros solitos lo estamos haciendo. Y si no nos ponemos las pilas, pues Fregation porque nos va a llevar a todos el tren. Sí, así es. De hecho, sí, como hay... bueno, ya vamos para el 2017, todavía no pasamos el 2016, hoy estamos a 18... Además el 7, terminación 7, importante. Es importante, sí, sí, es revelación y cambios, ¿no? Hoy estamos a 18 y todavía no se termina el año, pero hay a lo mejor profecías catastróficas antes de que se termine el año. Hace como 4 o 5 días el popo hizo una erupción medio fuerte. Ha tenido muchísimos avistamientos, ¿no? Si conoces aquí a Atlimiyaya, ¿no? A Atlimiyaya, sí, sí, sí. No, y estuve en Cholula también, ahí donde está la pirámide. O sea, este lugar es súper energético y súper... muchísimas cosas. No solamente cuentos y de fantasmas y ese tipo de cosas o leyendas, sino que hay mucha... también espiritualidad, o sea, hay mucha energía en todo este lugar. Sí, y ni siquiera necesitas creer, ni siquiera necesitas creer en extraterrestres. Simplemente, muchas veces estás tomando una foto y te salen cosas que tú dices, ¿qué es esto, no? De gente que es incrédula. Sí, sí, sí. O sea, no que estés buscando ahí retratar un avión. Ajá, no, que, bueno, gente normal que simplemente está tomando una foto y sale algo. Y entonces, bueno, así como los aviones tienen sus pilotos, pues bueno, ¿qué hay? Por eso es que estamos invitando gente de la Fuerza Aérea y todo, porque pues son los que más experiencias han tenido algunas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando tú dices, ahí viene algo volando junto a mí, ¿qué es? O no lo detecto, ¿qué? Y tengo gente que va a hablar de esas cosas. Perfecto, y es interesante que sí van a hablar porque, digo, hay muchísimos pilotos aviadores que han visto cosas, pero les prohíben hablar porque, pues, si hablan, oye, pues pierdes el trabajo, pierdes la chamba y entonces no te permiten. Ay, qué bueno que ya nos están llamando para preguntar, ¿no? Ándale, sí, yo creo que ya es sincronía. Por favor, si contésten, sí. Este, bien, bueno, ahí, ¿cómo se, la gente se puede poner en contacto con la página, por medio de la página? Sí, www.proyectoalien.com, o acá al teléfono, 2222-352535, estamos en Puebla. Sí, y la gente que quiera comprar boleto. La gente que quiera comprar boleto puede ser a través de la página de boletosmx.com. Ok, boletosmx.com. No, boletosmx, este, arroba, que se me olvida. Ok, no importa, pero esa información va a estar ahí en la página. Sí, está en la página, listo, boletosmx, es. Perfecto, perfecto. Pero además cualquier persona puede encontrar boletosmx. O igual en el teatro también, se van a estar vendiendo, ¿no? ¿O no? Mira, espero que ya no tenga yo boletos cuando estemos ahí en el centro de convenciones, porque como es hasta abril, yo espero que los boletos los vendamos antes. Ok, 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 perfecto. La gente puede comprarlos por internet, puede comprarlos con cualquier tarjeta de crédito, puede comprarlos directamente aquí, puede también hacer depuestos en Oxxo. O sea, ahí en la página se dan todos los datos. Lo único que les pedimos, por favor, paciencia esta semana porque la próxima ya está. Perfecto. Pero la próxima estamos hablando de enero. Sí, ya está bien, estamos en enero. Pues bueno, última cosita me gustaría que nos contaras. ¿Cómo empezaste tú con todo esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué, verdad? Yo creo que ese paqué, así como lo decimos, ¿no? Es, fíjate, que muy importante. Yo creo que cuando tú no encuentras un sentido en tu vida, pues no tienes razón de estar aquí, ¿no? Y yo creo que mucha gente me pregunta que cómo yo incursionaba en esto porque, pues no solamente me he vuelto académica, estudiosa y todo, sino que también me gusta mucho la parte del psiquismo, me gusta mucho la parte de todas estas cosas paranormales que ahora ya tienen mucha explicación. Y por eso me junto con físicos, me junto con científicos, ¿no? Sí. Como mi amigo el doctor Bernard Mepe que te dio nominado premio Nobel de Ciencias y con gente como ella que de alguna manera nos avale las cosas que estamos haciendo. Y yo creo que mi primera experiencia la tuve cuando era yo como de cinco o seis años y después otra tuve a los catorce años y después pues ya me perdí porque ahí me metí, ya no he salido nunca, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues lo único que te queda es estudiar, es realmente tener credibilidad, ¿no? Y se va dando la sincronía así como se dio el que tú y yo nos conociéramos. Pues así hemos conocido gente de lo mejor del mundo. Te puedo decir que puedo presumir de llevarme con lo mejor del mundo, de haberme capacitado con lo mejor del mundo, de tener relación, bueno, en México con mi querido amigo Jacobo Grimberg, con el que trabajé dos años representándoles su instituto. Y de ahí, bueno, pues haber conocido a muchísima gente y aprendido de toda, porque te digo, en tu camino te encuentras de todo. Pero ahora hay gente muy valiosa, ahora tenemos la oportunidad de estudiar con gente que verdaderamente tiene investigación seria, profunda, y que también está abierta a estas cosas. Porque, por ejemplo, una de las cosas que sustenta mucho la psicología transpersonal es todo lo que es la física. Porque ahora sí puedes explicar lo que es el alma, lo que es el espíritu, cómo funciona esto, cómo funciona el otro. Cosas que antes, pues ahora eran mágicas, o eran elucubraciones, o eran supuestos. Pero ahora no. Ahora realmente tú ya tienes unas evidencias de gente que está metida en esto y que estudia y que te puede explicar y que sabe. Y ahí tenemos, bueno, una gran cantidad de investigaciones ya realizadas. Te enseñaba hace un ratito, creo que el correo de mi amigo, el doctor Bernal Nepe, que hablan de la novena dimensión. Y bueno, si me permites platicar un poquito de él, nada más para que vean quién es, ¿no? Sí, para que lo conozcan, sí, porque si no. Doctor Bernal Nepe, bueno, pues fíjate que cuando lo conocimos al doctor Klaus, pues tenían esta investigación, ¿no? Muy interesante. Y bueno, nosotros decíamos cómo se conocieron. Entonces nos dice, pues fíjense que hay un club en Europa, en donde tú dices, bueno, yo soy biólogo, yo soy neurocientífico, yo soy ingeniero, tal, 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 tal. Bueno, las investigaciones a darse son estas y júntense tres o cuatro disciplinas diferentes para hacer esta investigación. Dijimos, pues qué padre a que tengan la oportunidad, ¿no? Nada más que hay solamente un detallito. Para que tú puedas pertenecer a ese club tienes que tener de 160 para arriba de coeficiente intelectual. O sea. O sea, son eminencias. Sí, no, cualquiera podemos hacer la solicitud. Ajá. Y decir, oye, pues yo quiero, yo levanto la mano, ¿no? Ajá. Y bueno, gente como esa que realmente está con nosotros, que nos apoya, que nos ayuda. Y que yo creo que el universo, pues dice, bueno, estas mujeres, porque digo, tengo dos hijos aquí elaborando conmigo. Estas mujeres, pero es más mi hija y yo, son las que estamos más involucradas en este pensamiento. Pues yo creo que su interés es bueno, su intención es buena y pues las ayudo, ¿no? Y nos va poniendo todo en el camino para que realmente podamos abrir las mentes y las conciencias. Perfecto. Bueno, pues es súper interesante todo esto. Y qué bueno que te estés dedicando a esto, qué bueno que el camino te puso a hacer todo este tipo de labor, este trabajo y que estás poniendo en alto, en nombre de México, haciendo este tipo de proyectos, haciendo esta escuela. Bueno, pues te lo agradezco mucho, ¿no? Porque se hace falta muchas personas así. Y con bonitas intenciones, ¿eh? Porque tiene bonitas intenciones. No, eso sí te lo puedo decir, ¿no? Y como yo siempre digo, mira, yo no voy a ser la más íntegra contigo por ti, sino por mí misma. Yo creo que aquí el único compromiso que tenemos es con uno mismo, es con ser mejor, es con ser más gentiles emocionalmente, con ser más amorosos, ¿no? Y con que realmente aprendamos a disfrutar de la vida. La vida es maravillosa. Y como yo digo, la vida no es buena ni la vida es mala, es la percepción que tú le des a ello. Y siempre está nuestra posibilidad cambiar la percepción de la vida que queremos tener. Entonces, hay gente, como yo luego les digo, que se dice, ay, tengo un problema, ¿por qué no llegó la muchacha hoy? Oye, tengo un problema porque se me descompuso del caño. Pues eso no son problemas, son situaciones que tenemos que resolver. Si nosotros cuando decantamos esto como problema, bueno, ya va a ser un problema. Entonces, damos gracias a Dios de que los problemas son mínimos y que no nos la pasamos en ellos. Y que si hiciéramos el conteo de cuántos momentos felices tenemos al día, nos daríamos cuenta que colapsarían totalmente todas aquellas cosas que no nos gustan. Exacto. Simplemente ves el sol, ves la naturaleza, ves todo y dices, pero qué maravilla, ¿no? O incluso ver que tenemos las manitas, que tenemos las piernitas, vernos en el estejo. Sí, sí, sí. O sea, son cosas tan sutiles, pero estamos tan acostumbrados o mal acostumbrados a no valorarlo. Entonces, sí, son cosas maravillosas. Yo mira, les digo a mis estudiantes, ya no pidas, todo se te ha dado. No, agradece, agradece el que podamos estar en este mundo, disfrutando de este mundo. Y bueno, yo espero vivir todavía algunos años porque yo sí estoy muy enamorada de la vida. La vida yo creo que es lo más hermoso que hay, es la mejor oportunidad que tengo de sentir el sol, de meterme al mar, de tomar agua. Con algo, ¿verdad? Porque no me gusta mucho sola, pero que dices, tú la puedo disfrutar, ¿no? Y todas las cosas que tú ves, ¿no? La sonrisa de la gente, el cariño que te dan, el que tú puedas comer algo que te guste. Caray, la vida es maravillosa. Así es de que, amigos, de veras, no necesitamos que nadie nos destruya, podemos hacerlo nosotros solitos. Vengan al Congreso, realmente escuchen cosas serias, escuchen cosas valiosas, vean que la vida vale la pena y que todos vivimos, todos somos la misma raza, la raza humana, que es por la única que nosotros debemos estar ocupados. Y que si nos diéramos cuenta y estudiéramos un poquito más, nos podríamos ver que realmente todos estamos conectados y que lo que piensa bien uno es en beneficio de todos y lo que piensa mal también sirve para destruir a todos. Así es de que amémonos más, seamos más gentiles, seamos más amorosos y sobre todo intentemos ser felices cada día. Muchísimas gracias por la entrevista y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Ahí es cuando entran los sonidos de bulla, así, después de que terminas ese bonito mensaje. De hecho, te iba a pedir que te dieras un mensaje y ya lo hiciste. Muchas gracias. O sea, me lee la mente también, ¿eh? Aguas. Pues bueno, nada más, te lo agradezco muchísimo. Nos vemos en el Congreso, yo voy a estar en el Congreso también, digo, no voy a estar exponiendo. Pero ahí voy a estar y voy a estar saludando y todo. Claro que sí tendrás un espacio ahí para que te escuchen tus fans. Ah, muchas gracias. Ahí estaremos. Y muchísimas gracias otra vez. No, gracias a ti. Nos vemos en el Congreso, nos vamos a ver aquí porque a lo mejor también vamos a tomar uno que otro curso porque sí es muy interesante. Y pues muchísimas gracias Irma por todo. No, pues aquí los esperamos. Muchísimas gracias. Aquí los esperamos. Puebla está además maravilloso, está muy bonito. Hay muchísimas cosas que ver. Sí, está bonito. Ese museo barroque está sensacional, ¿no? Y bueno, pues todos lados, por donde veas Puebla, verdaderamente vale la pena. Y ahora si te metes a las cocinas poblanas, pues está bien. Así está, muy rico. Bueno, pues muchísimas gracias Irma. Muchas gracias a todos ustedes. Cuídenseme mucho. Visiten la página de Proyecto Alien. Visiten la página de aquí de la escuela. Transpersonal. Perfecto. Y pónganse en contacto con Irma, por favor. Y pues bueno, muchas bendiciones y nos vemos a la próxima. Si te gustó nuestro trabajo, ayúdanos a crecer, dando un me gusta, un comentario y compartiendo este video. Agregarnos en tus redes sociales, como La Verdad Oculta Radio TV. Te recomendamos visites las demás interesantes entrevistas en este canal. Gracias. Sin embargo, la caída de Cilicia puede abarcar incluso todo el planeta. Los volcanes son válvulas de escape de esa energía. Lo que creo es que hay una gran esperanza para el mundo. La Verdad Oculta Radio TV Creando nueva conciencia Para la nueva humanidad Para la nueva humanidad